¿Te imaginas en tan solo dos horas quitarte ese Michelin que llevas años intentando eliminar? Si estás aquí es porque quieres eliminar de una vez por todas ese Michelin que tanto te molesta. Hasta ahora has hecho un montón de dietas, ejercicio y tratamientos convencionales sin tener buenos resultados. Pensamos que la única solución que existe actualmente para eliminar la grasa profunda es la liposucción. Pero no es así. Te presento el nuevo tratamiento conocido como hidrolipoclasia aspirativa que es como una liposincirugía. ¿Por qué se llama liposincirugía? Porque es un tratamiento que se hace en una única sesión. En tan solo dos horas podemos eliminar hasta tres litros de grasa. Es indoloro y no necesitas baja laboral. Por lo que puedes continuar con tu vida día a día. La hidrolipoclasia aspirativa es un tratamiento muy novedoso con el cual podemos eliminar esa grasa profunda localizada en una única sesión. Con ese tratamiento vamos a conseguir a definir esa silueta, a recuperar el cuerpo que tanto deseas tener. Y lo más importante es que no es doloroso. ¿Quieres saber cómo lo hacemos? Pues es muy fácil. El día del tratamiento lo hacemos en tres fases. En la primera fase lo que vamos a hacer es introducir un líquido que sobre todo tiene anestesia local y suelo fisiológico dentro del adipocito que es la célula grasa. Ese adipocito se va a inflar como si fuera un globo. La segunda fase es introducir un láser dentro del adipocito para terminar de romper esa grasa y tensar los tejidos. Y ya la última fase que es la tercera lo que vamos a hacer es aspirar esa grasa. En ese momento vas a ver cómo sacamos directamente esa grasa de tu cuerpo que podemos extraer hasta 3 litros en tan solo 2 horas. Durante mi experiencia he podido construir un método único y eficaz que es el método Silueta Bouret. Con este método ¿qué vamos a conseguir? Pues mejorar los resultados de la hidrolipoclasia aspirativa. Este método vamos a hacer una valoración exhaustiva de lo que tu cuerpo necesita. Según si lo que tienes es que perder volumen o perder grasa o mordear la figura. Vamos a utilizar diferentes aparatologías según la necesidad de cada paciente. De verdad que con la hidrolipoclasia aspirativa vas a conseguir de una vez por todas eliminar de forma definitiva esta grasa profunda que tanto te molesta. Por último te invito a venir a nuestro centro para hacerte una valoración personalizada y sin compromiso. Gracias. 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 Gracias.